El señor Ministro de Salud, doctor Collia y a todo el equipo, felicitaciones por este logro, por esta gran conquista en todo lo que es la agenda de nuestro Ministerio. En primer lugar, de haber creado conciencia y luego alcanzar estos resultados que son realmente extraordinarios en cuanto a los avances que hemos logrado tener en este tiempo con la conducción del doctor Tarditi al frente de Cucaiba en lo que es en nuestra provincia salvando vidas y esas demostraciones de amor al prójimo, de solidaridad, que es cuando se llevan adelante la donación de órganos. Para nosotros esto es un cambio cultural y es un cambio también que se tiene que dar desde las aulas, por eso es importante que sigamos adelante creando conciencia, promoviendo desde la educación la importancia de donar órganos. En el 2009, el 13 del 11, fui trasplantada de riñón. Tuvimos la suerte de tener esta etapa, se puede ver o disfrutar de otra forma, estoy muy feliz por ello. Nos cambió totalmente la vida, es otra cosa, agradecer a nuestros donantes, invitamos a que cada vez haya más donantes, porque la felicidad nuestra es gracias a ellos. A los que nos cambió la vida un trasplante, estamos trabajando para los 7.000 que están esperando y que merecen la misma oportunidad. Esto es inclusión social, esto es salvar vidas, esto es la prueba de amor y de solidaridad más grande que se pueden dar entre personas. Y esto es lo que promovemos en nuestra provincia a lo largo y a lo ancho. Aprovechar este marco también para desearles a todos muy feliz año nuevo, que encaremoslo con mucha fe y esperanza. Muchas gracias por haber puesto a la provincia de Buenos Aires a la vanguardia de esta política. Y esto lo fuimos haciendo entre todos. Este año hemos avanzado mucho, más de 240 donantes y todos los trasplantes que se han hecho. Así que, nuevamente, muchas gracias y feliz año para todos. Sigamos trabajando así. Gracias. 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 Gracias.